Y en la capital Oye en un mercado Consume capal Descargando un carro Me dije padrino, lo andaba buscando Le di un trago al vino y lo dejé tomando Le di un trago al vino y lo dejé tomando Me dije un favor, voy a pedirle hija Que a nadie le cuente que me encontrá Que yo ya no quiero volver pa' allá Al fin que ya no tengo a qué llegar Al fin ya no tengo ni dónde llegar Murió su madrina la Trinidad Los hijos crecieron y dónde están Perdí la cosecha y mi jacán Sin lo que más quiero nada es igual Sin lo que más quiero nada es igual Por qué regresar, juré no volver Por qué abrir heridas que son del ayer Perdí a mi vieja que tanto quería Y no me trataron como merecía Trabajé mis guerras Con mis manos el trabajo del viejo Ha sido en vano Mi mejor regalo lo espero con calma El día que la luna se lleve mi alma Jacinto, ese novio, Jacinto, Adán Si es tu paraíso solo había paz O no sé qué culpa quieres pagar Aquí en el infierno de la ciudad Los recuerdo, los fumo y me los bebo Un trago de vino por todo lo que debo Así es como quiero pagar mis deudas No debo pero se heredan Recuerda, lo perdí todo Y no hay modo De recuperar lo que cayó en el lodo Soy Jacinto, Jacinto, ese novio La falta de amor se convirtió en odio Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando Encendí un recuerdo y me lo fui fumando Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando Encendí un recuerdo y me lo fui fumando Murió su madrina, la Trinidad Los ojos crecieron y adónde están Perdí la cosecha y mi jacal Si es lo que más quiero, nada es igual Si es lo que más quiero, nada es igual Así es lo que más là was the worst Así es lo que más quiero, todo estoy contando Asintuada, asintuase novia No sé qué culpa quieres pagar 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 No sé qué culpa quieres pagar